Mi mamá me quiere mucho, yo también la quiero a ella, besarla en una estrella, encontraré la más bonita hasta aquella que brille más, y me encendré el cielo por ella para besarla a ella, si no la puedo coger no pasa nada, ¿verdad? ¿Te parece bien mamá? Gracias. ¡Bravo!